MOTOR HOMOPOLAR Hoy vamos a construir un motor muy sencillo. Se trata del llamado motor homopolar. Necesitamos un trozo de hilo desmaltado de un par de metros. Lo podemos conseguir, por ejemplo, de un transformador viejo. Ahora lo vamos a enrollar alrededor de un tubo, por ejemplo, o alrededor de este rollo de cinta aislante para hacer una bobina. Ahora simplemente atamos los extremos y procuramos que queden totalmente uno enfrente del otro para que así quede equilibrado. Puesto que los dos extremos servirán de eje para nuestro sencillo motor. Con un trocito de lija procedemos a limpiar el esmalte, a quitar el esmalte de los extremos, para que así pueda realizarse el contacto eléctrico. Nos ponemos uno enfrente de otro bien. Cortamos los extremos que queden unos 3 centímetros en cada lado. Comprobamos que la bobina está más o menos equilibrada respecto al eje. Y ahora colocamos en el centro un imán. Yo he puesto un imán grande de estos de un altavoz. Ahora con un alicate hacemos una especie de ojal en la punta de un cable rígido. Esto nos servirá para sujetar el eje de la bobina. El otro extremo del cable lo vamos a conectar a uno de los polos de una pila de 4,5 voltios, de una pila de petaca. Y ahora hacemos lo mismo con otro cable rígido para hacer el otro extremo para sujetar la bobina. Y ahora metemos por los ojales los extremos que forman el eje de la bobina y conectamos el otro cable al otro polo de la pila de petaca. Procuramos que la bobina esté más o menos equilibrada y observamos cómo empieza a girar nuestro sencillo motor homopolar. También podemos probar con una bobina más pequeña con más vueltas, con más bobinado y un imán de tipo de neodimio más pequeño pero más potente. Como vemos se mueve bastante el soporte y entonces lo que voy a utilizar es un soporte de sujeción de estos que llevan pinzas de cocodrilo. Y normalmente llevan también una lupa que los venden en el todo a 100. Entonces con eso está más estable. Ahora vamos a hacer el tercer tipo de motor que necesitamos un tornillo al cual pegamos nuestros imanes de disco. Y el tornillo lo vamos a colgar por el magnetismo que se transmite al polo negativo de la pila. Solo necesitamos un trocito de cable para cerrar el circuito. Y observamos cómo gira el tornillo con los imanes. Podemos poner un trocito de cinta aislante pegado en los imanes para observar mejor la rotación. Vamos ahora con el tercer modelo de motor homopolar. Necesitamos un alambre de cobre. Este alambre lo podemos obtener por ejemplo de un cable eléctrico pelándolo. Simplemente observar que se trata de un cable eléctrico de los que se llaman monofilares. Es decir, que solo tienen un filamento. No como otros que llevan muchos hilos muy finitos. Lo pelamos. Y vamos a enrollarlo alrededor de la pila para hacer una espiral. La parte superior la vamos a doblar hacia abajo para que haga de eje. Y se va a sustentar sobre el polo positivo de la pila de 1,5 voltios. En el polo negativo vamos a poner un imán de neodimio cilíndrico o bien una pila de imanes de neodimio de disco como he hecho yo. Y lo conectamos. Fijaros que la parte de abajo de la espiral roza con los imanes de forma que cierra el circuito. Aquí tenemos otra variación. Simplemente está hecho con un alambre de cobre doblado por la mitad en forma más o menos de corazón. De manera que la parte central del corazón hace de eje sobre el polo positivo de la pila de 1,5 voltios. Y las dos partes de abajo hacen, digamos, descobillas. Y rozan con el polo negativo de la pila a través de los imanes. Entonces, observad que este modelo es bastante más veloz que el anterior. Podemos, por ejemplo, buscando en Google caballitos de tipo tío vivo, recortarlos. Los pegamos uno a cada lado de la horquilla esta de cobre, de alambre de cobre. Colocamos como antes el imanes. Colocamos el imán cilíndrico en el polo negativo y ahora colocamos la horquilla con los caballitos ya pegados. Y tenemos un micro tío vivo. Es muy recomendable usar pilas recargables, puesto que este tipo de motores son muy poco eficientes y consumen la pila muy rápidamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!